Hola, sean bienvenidos. En este video les mostraré cómo conseguir a Beigon. Para Pokémon Horror e ArtGold, y Plata SoulSilver. Beigon se le puede conseguir en la zona Safari de Yoto, después de cumplir los retos que te da el guarda de la zona Safari, mediante la colocación de objetos en un terreno determinado, que servirá para que sea posible su aparición. En la descripción encontrarás un video al respecto de la zona Safari de Yoto. Beigon, se le encuentra en el terreno de lados, en el caso que no esté, usa la función de personalizar terrenos. Ya en el terreno, hay que colocar, 9 bloques de árboles, y 19 bloques de rocas pequeñas. Esto será posible, cuando hayas cumplido los retos, que te da el guarda de la zona Safari, será necesario para así poder poner los bloques que necesitarás. Ya he puesto los bloques, será necesario esperar 110 días para que los bloques hagan efecto en el terreno, de esa manera, será posible la aparición del Pokémon. En el caso que no puedas esperar, si juegas en consola, puedes guardar la partida, adelantarle la fecha, regresar al juego, y ir por Beigon. Si juegas en emulador de Android, ve al menú del emulador. Ve a las opciones. Entra a la función de sistemas. Debajo está la opción de siempre usar la hora del sistema para el reloj en tiempo real, lo activas, así el horario del emulador y el dispositivo estarán sincronizados. Entonces, solo ve a la fecha y hora del celular, y adelántale los días necesarios. Con los días adelantados, vuelve a la partida, con esto, ya los bloques habrán hecho efecto, por lo que podrá aparecer el Pokémon. Puedes implementar lo mismo en emulador de PC. Después de eso, solo vuelve al terreno correspondiente. En el caso que no te aparezca Beigon, adelántale más a la fecha del dispositivo. Beigon, tiene un ratio de captura de 45, por lo que será algo complicado capturarlo, aparecerá de nivel 44, por cierto, es probable de que se te escape algunas veces por su ratio de captura. Ya dicho todo esto, comencemos. ¡Gracias! 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 Ahora mostraré las estadísticas en las que más se destaca Beigon. Se destaca más en ataque, defensa, velocidad, con lo de más bajo. Al nivel 30 evoluciona a Sheogon, se destaca más en defensa, ataque, con lo de más muy equilibrado. Al nivel 50, evoluciona a Salamence, se destaca más en ataque, ataque especial, velocidad, con lo de más alto y equilibrado. Es de tipo dragón y volador, tiene 6 resistencias, y 3 debilidades en esta generación. Tiene la habilidad intimidación, que hace que el oponente le baje el ataque en combate. Por nivel, puede aprender movimientos como vuelo, triturar, drago aliento, por MT, barra dragón, lanzallamas, llamarada, avalancha, roca afilada, terremoto, entre demás variaciones. En conclusión, es un excelente Pokémon tipo dragón y tipo volador. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Puedes comentarme tu opinión, o alguna sugerencia para mi siguiente vídeo en los comentarios. En la descripción encontrarás los enlaces a mis redes sociales, y la página donde saco la información de los Pokémon. Si te gustó el vídeo, dale tu pulgar arriba. Suscríbete si te gusta ver este tipo de vídeos. Un saludo a todos ustedes, y hasta otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!